¿Qué es la comunidad de amantes del cine de terror? Dentro de la comunidad de amantes del cine de terror, cuando se trata de mezclar los conceptos terror y gay, lo primero que viene a mente es... Pero hay una película que va más allá del simple subtexto gay en su diálogo o asesinatos con tonos homoeróticos. Una película de género que toma a lo gay y lo muestra sin tapujos frente a la pantalla, usándolo como el contexto general para contar su historia de asesinatos. Esa película es Hellbent. Hellbent es una película estadounidense de distribución limitada estrenada en 2004. Trata sobre cuatro amigos, Eddie, Joey, Chaz y Toby, que atienden al carnaval de Halloween de West Hollywood y que, sin saberlo, son perseguidos por un misterioso enmascarado. Alrededor del año 2000, los productores asociados Michael Roth, Karen Lee Wolf y Joe Wolf, que anteriormente había producido slashers de alto perfil como Halloween 2 y 3 y la exitosísima pesadilla en la calle Elm, querían hacer una película de terror de temática gay para aprovechar la creciente demanda del llamado Pink Market. Si ya existía un crucero gay, un programa de televisión gay, ¿por qué no también un famoso asesino serial gay? Aparte de ese. Los productores habían trabajado varias veces con el director de arte Paul Etheridge Oates y luego de leer una novela corta que éste estaba escribiendo, decidieron contratarlo para escribir y dirigir la película. Etheridge nunca había escrito ni dirigido y las indicaciones que recibió no eran muy informativas. Sus únicas directivas fueron que el asesino debía usar una máscara, que la historia debía suceder durante la noche de Halloween y que todo debía ocurrir en la ciudad de West Hollywood, California. En ese momento, Etheridge tenía un trabajo fijo en las oficinas del trío de productores y trabajaba ocasionalmente como mozo para solventar sus gastos, así que vio esto como su gran oportunidad. Para prepararse, se dedicó a ver tantas películas de terror de los 70 y 80 como pudo. En ellas se inspiró para estructurar la película y definir los 4 arquetipos típicos del slasher en los que luego basaría a sus personajes. La ramera, el nerd, el macho y la chica final. Etheridge también tomó la decisión de no usar estereotipos de homosexuales para sus personajes protagónicos. En vez de eso, se propuso escribirlos como jóvenes cuya sexualidad no era más que una característica incidental. Jóvenes que han superado ya la fase de preguntarse si ser gay está bien o no. Con respecto al personaje del asesino, el director eligió mantenerlo lo más anónimo posible. Sin una historia de fondo que pudiera explicar sus motivos y sin una voz que lo humanizara. Añadir estos detalles le restaría amenaza al personaje. Quería que la audiencia proyectara sus propios miedos en el enmascarado, llenando los espacios vacíos con su imaginación. Aunque viéndolo, pienso que no es solo miedo lo que buscaban que se proyecte. Dado el micro presupuesto de la película, estimado en 200.000 dólares, Etheridge tuvo que diseñar un estilo visual que disfrazara sus falencias. De ahí el uso repetido de sombras, de espacios oscurecidos, iluminaciones a contraluz y luces estroboscópicas. De todas formas, tengo que decir que viendo la película, todas estas decisiones tienen perfecto sentido en el contexto del argumento y en muchos casos sirven para intensificar el efecto buscado en la escena. Todo funciona para captar la atmósfera surrealista y carnavalesca de una fiesta de Halloween. Con apenas un concepto elaborado en su cabeza, el director llevó a los directores de fotografía y arte al carnaval de Halloween de West Hollywood, para grabar cualquier cosa que les pareciera interesante y que pudieran usar más adelante. Este carnaval es considerado el festival callejero de una noche más grande del mundo, con más de 500.000 personas cada año. A pesar de haber grabado más de 6 horas de material, solo 2 minutos de este terminaron en la película final. Mientras planeaban la música para el film, Etheridge leyó un artículo sobre un movimiento punk gay llamado Queer Core que se estaba haciendo un lugar en la escena underground de Los Ángeles. El artículo mencionaba a la banda Nickname and the Normals como uno de sus mayores exponentes. Etheridge fue a verlos en vivo una noche y al conversar con el cantante principal de la banda, Ken James, alias Nickname, logró terminar de definir la estética, personajes y tema de la película. No solo eso, sino que además entabló tan buena relación con James que terminó pidiéndole que encarnara al asesino protagónico. Habiendo posado anteriormente como modelo para Abercrombie & Fitch, James tenía el físico perfecto para cumplir con las expectativas de los productores, que querían que el asesino excitara a los espectadores a la vez que los asustara. También a través de Nickname, fue que Etheridge conoció a la cantante punk Texas Terry, que tiene un pequeño cameo en la película y una canción en la banda sonora. Con el guión terminado a mediados de 2002, era hora de comenzar a decidir el elengo que personificaría a las víctimas. La idea que el director tenía en mente era la de un grupo étnicamente diverso de jóvenes atractivos que, según sus palabras, no parecieran gays. El personaje principal, Eddie, estaba escrito para ser latino, pero el resto de los personajes no tenían una etnia definida. Sin embargo, muy pocos actores no blancos se presentaron al casting, y ninguno de esos pocos tenía las habilidades actorales buscadas. Esto los dejó, a pesar de sus intenciones, con un elenco enteramente blanco. El papel del promiscuo Chaz fue para el entonces desconocido artista plástico Andrew Levitas. Levitas luego pasaría a ganar fama mundial en el ámbito artístico por su experimento metálico, en el que fotografías son representadas en esculturas metálicas a través de un complicado proceso. El escultor también incursionó años después en la dirección de cine con Lullaby, protagonizada por Amy Adams. Hoy es dueño de su propia productora, Rogue Black. Para Eddie, el papel protagónico, eligieron al actor Dylan Fergus. En ese momento era el más conocido del elenco, por su participación regular en la popular telenovela All My Children. Al momento de verlo, el director pensó que era perfecto para el papel, pero odiaba su corte de pelo. Sin embargo, la decisión de incluirlo en la película se tomó dos días antes de comenzar el rodaje, así que decidieron dejar el corte como estaba para no tomar el riesgo de hacer algo que luego no tuvieran tiempo para corregir. En palabras del director, optaron por el mal conocido. Completando el elenco, Hank Harris fue elegido para interpretar a Joey, Matt Phillips para el rol de Toby y para el interés romántico de Eddie, el terriblemente sexy motoquero Jake, eligieron a Brian Kirkwood. El rodaje tuvo lugar sin incidentes en octubre del 2002, con un equipo de 30 personas, entre elenco y equipo técnico. Para haberse conocido solo dos días antes de filmar, sin tiempo siquiera para ensayar, el grupo de actores logró formar un vínculo y una química que se refleja en el producto final. A pesar de ser todos heterosexuales, ninguno presentó problemas a la hora de hacer lo que el guión les exigía. Las únicas quejas, aunque mínimas, provinieron de Dylan Fergus, a quien le costaba besar a Kirkwood por su barba incipiente, y de Matt Phillips, cuyos pies agonizaban por tener que caminar en tacos durante horas seguidas, sin previa experiencia. Las tomas callejeras de la fiesta se realizaron en el Santa Monica Boulevard, en Los Ángeles, donde tiene lugar cada año el festival. Los productores tuvieron una difícil tarea, tratando de mantener a todo el equipo enfocado en lo que debían hacer y evitando que se dispersaran entre el mar de gente festejando. A pesar de sus esfuerzos, varios integrantes volvieron ebrios del rodaje. Para los interiores, se usaron mayormente sets, aunque ocasionalmente tuvieron que revestir algunas locaciones para conseguir lo que necesitaban. Por ejemplo, el Meat Locker, club de fans del cuero que aparece en la película, era en realidad una iglesia local completamente ambientada. De hecho, filmaron allí un sábado hasta muy tarde, y el equipo tuvo que apurarse a limpiar todo y sacar los cadáveres de goma que colgaban del techo antes de que comenzara la misa del domingo. Hellbent se estrenó en el festival Los Ángeles Outfest en junio del 2004, e hizo un recorrido por alrededor de 30 festivales durante los siguientes dos años. En el Festival Gay Lésbico de Milán, fue premiada con el reconocimiento a Mejor Dirección. Tuvo un estreno local, limitado, en septiembre del 2005, con 39 salas, mayormente en cines pequeños e independientes. En su campaña de marketing, decidieron publicitarla como el primer slasher gay, esperando que la novedad fuese suficiente para atraer gente a verla. Sin embargo, una multiplicidad de factores que incluían la desconfianza del público hacia los filmes de bajo presupuesto, la falta de dinero para hacer una campaña publicitaria de gran llegada, y la resistencia del mainstream para aceptar una película de terror protagonizada enteramente por personajes homosexuales, hicieron que la película fracasara. Además, muchos calificaron la autodenominación de primer slasher gay como una mentira, ya que recientemente se habían estrenado Make a Wish, un slasher con un grupo de personajes casi enteramente lésbico, y el film francés Alta Tensión. Hellbent recaudó un total de 183 mil dólares en taquilla, un tanto menos de lo invertido. Logró recuperar y superar por poco su inversión una vez que se estrenó en DVD, mercado en el que tuvo un éxito moderado. El director ha hablado de un concepto de secuela que tiene en mente desde hace años, pero la muerte repentina del principal inversor de la película, el productor Joe Wolf, en 2005, bajó muchísimo las probabilidades de que se revisite el proyecto. Es cierto. Más allá de ser el primer, o segundo, o tercer slasher gay, Hellbent no trae consigo ninguna novedad. La película sigue el manual del slasher paso a paso. Los amigos son separados inexplicablemente para ser casados uno a uno, el asesino está completamente en modo Michael Myers, observándolos mudo desde la distancia para luego desaparecer en un parpadeo. Incluso el director en entrevistas ha declarado no ser fan del género, por lo que nunca se esforzó en buscar nada más que el tema gay para hacerla original. Es de principio a fin el típico slasher americano, y creo que esa es la razón por la que en el momento de su lanzamiento no encontró su público. La gente aún esperaba que el cine gay fuese de alguna forma intelectual, conmovedor, que probara al espectador que los homosexuales no eran solo un grupo de sexo adictos sin una meta en la vida. Como prueba de esto, ese mismo año se lanzó Secreto en la Montaña con muchísimo éxito y nominaciones al Oscar. Pero Hellbent no apunta a nada de esto. Es entretenimiento, simple y llano. Algo que la persona que disfruta del género busca ante todo. Si no, ¿por qué existen tantas secuelas de Viernes 13? Todas van de lo mismo. Jason mata uno a uno a un grupo de adolescentes cachondos hasta llegar a la chica final. Sin embargo, todas tienen éxito. Algunas más que otras, claro, pero la repetición de la fórmula funciona. El público no quiere ver a Jason haciendo una crítica social, quiere verlo matando gente de formas creativas y cada vez más sangrientas. Simple y llano. Y creatividad y sangre, Hellbent sí entrega. Las secuencias de asesinatos son únicas, sorprendentes. Los personajes son creíbles y queribles. Realmente te importa qué pasa con el protagonista. Los efectos son todos prácticos y muy bien logrados. Su tercer acto está más cerca de uno de esos clásicos de Argento que de una de Jason o de Freddy Promedio. Se aparta un poco del libro de reglas del slasher cuando no usa al asesinato como castigo por la conducta sexual. En cambio, los personajes encuentran su perdición cuando son sus propios defectos. El uso de drogas inhibidoras de conciencia, la ceguera que produce el amor idealizado, el ego que sale a relucir cuando no se consigue lo que se quiere. Además, a diferencia de la gran mayoría de estas películas, esta está bien actuada y bien dirigida. En un océano de slasher idénticos, Hellbent sí se destaca. No por ser gay, sino por ser buena. Sin pensarlo mucho, Hellbent es entretenimiento y del bien logrado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.